Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, espero que estéis muy bien. Hoy os traigo un vídeo muy pedido por ustedes y son las fundas de mi iPhone. Como ya sabréis, yo tengo un iPhone 6, es este de aquí, es en color oro. Y bueno, antes de nada, deciros que miréis bien los iPhone porque están teniendo problemas, no, sino que hacen tan delgado, en la parte esta de aquí está como suelto un anclaje, por llamarlo de alguna forma. Y a mí me lo tuvieron que cambiar, de hecho me lo cambiaron por uno completamente nuevo porque venía de fábrica. Entonces os lo digo porque como lo cubre la garantía, por si alguna os pasa o algo, pues que lo sepáis. Y bueno, no me enrollo mucho y bueno, este es mi móvil, como ya sabréis, y la funda que le tenía puesta ahora mismo es esta de aquí, que me encanta porque es de gel de esta súper soecita y blandita, toda la hora del tacho, ¿vale? No es que sea de pelito ni nada. Y no sé, pues me gusta muchísimo porque no sé, es muy graciosa y pues me gusta y me la compré en AliExpress. Y también pues voy a enseñar la mía y la de Samuel que como ya sabréis tiene otro móvil pero el suyo es en plata. Y bueno, pues nos pedimos un igual, él se la pidió en verde y pues yo me la pedí en rosa. Después también tengo una de estas normal transparentes, ¿vale? De estas que no se rayan y me gusta bastante, lo que pasa es que no cubre por aquí lo que es el iPhone, ¿vale? Es muy, digamos que se mueve fácilmente, ¿vale? Y entonces pues me gusta pero os hizo. Después se ve por atrás el móvil muy bien pero no es transparente, transparente del todo, no fue. Pero me la compré por, ahí creo que fue, me vino en dos días y costaba 90 céntimos con un protector de pantalla. Entonces pues como había recién comprado el móvil, pues para no tenerlo sin funda. Después también tengo esta de aquí de Frozen, que aquí cabe justamente la manzana. Yo me pedí unas cuantas como ahora veréis pero no me gusta del todo porque no se ve tan buena calidad de imagen. Entonces pues eso. Pero bueno, tengo esta que también es transparente pero no protege por aquí el móvil ni por arriba, ¿vale? Pero no sé, queda muy bien así puesta en el móvil, la verdad que queda muy bien. Después como os comenté, pues también tengo dos más que es esta del Minion y esta de Homer. Es exactamente igual porque se lo pedí a la misma, digamos de la funda y pues eso, la verdad que quedan muy chulas puestas. Pero, no sé si lo podéis apreciar, pero esto por ejemplo, la calidad de imagen más o menos es buena, ¿vale? Más o menos. Pero esto por ejemplo, pues tienes esos destellitos que no me gustan, digamos, como si fuerais puestas una pegatina, pero no sé. Desde lejos la verdad que no se ve mal y la verdad que queda muy bien, pero que he visto a lo mejor otras fundas que están, digamos, más corradas. Pero en fin, esta es por aquí. Y después tenemos esta de aquí en azul, bueno, y yo me la compré en rosa, que es en una tienda que está en un centro comercial que es dedicada solamente a carcazas, a fundas de móviles. Y la verdad que está muy bien. Yo, por ejemplo, esta me costó 1,90 y ahorita también creo que fue 1,90. Y pues esto. Estas serían las dos fundas y esta sí me gusta bastante porque recubre por todos lados. Es, digamos, muy... se dobla muy fácil, pero no daña el móvil ni nada porque no es de plástico ni nada. Entonces la verdad es que me gusta bastante. Y pues estas dos fundas serían las últimas porque, como ya sabréis, hace poquito que lo tengo y pues solamente tengo hechas pocas. También quería deciros que si sabéis alguna página o lo que sea, pues que me lo dejéis abajo en los comentarios para yo poder verla y si es o por pillarme alguna más porque no tengo ganas. Porque, por ejemplo, os me había enrollado mucho, pero hay una súper chula. Que si encuentro la imagen, os lo voy a dejar por aquí por la pantalla. Y es de la tienda esa pero cuesta 10 euros. Es de Chinchao y de Doraima y demás cuando son pequeños. Es una funda súper grande. Es decir, este es el móvil, ¿vale? Pues los hace una cosa así más de grande por al lado y está súper súper chula. Y bueno, pues eso, que no me enrollo más. Que nada, que espero que os haya gustado ya que le habéis pedido muchísimo más de ustedes. Y nada, que si os ha gustado que le deis a like, que si no estáis suscritos a mi canal, que os suscribáis, que me hace muchísima ilusión. Y nada, chicas, que nos vemos en el próximo vídeo.